A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer del INPEC que elaboran en la cárcel de la Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, por su presunta responsabilidad en las fiestas que al parecer organizan personas privadas de la libertad al interior de ese penal. Una vez se conocieron los videos y los hechos, se ordenó adelantar un operativo de registro y control donde se decomisaron 24 celulares y varios gramos de 200. Además de eso se inició una investigación diseminaria donde ya hay 4 funcionarios implicados del Pueblo de Ciudad de Vigilancia de dicho penal. Ellos son los encargados de todo el control diario, penitenciario y la gobernabilidad de los pabellones en dichos penales. Luchando por su vida se encuentra Natali Luna, de 17 años, quien fue arrollada por una ambulancia cuando salía de la sede del SENA a bordo de una motocicleta en la vía nacional del municipio de La Jagua de Ibirico. Cesar, la joven, quien es aprendiz de la institución educativa, cayó inconsciente al pavimento y de inmediato fue auxiliada por los paramédicos de la ambulancia de Aprexi, involucrada en el siniestro vial, luego trasladada en otra ambulancia al hospital Jorge Isaac Rincón Torres de La Jagua, donde al cierre de esta edición permanecía bajo pronóstico reservado. Mediante una audiencia pública, la Universidad Popular del Cesar anunciará los nuevos admitidos en pregrado para el segundo semestre del 2024. En este espacio que se realizará de manera presencial y virtual a través de las redes sociales oficiales del Alma Mater, los interesados podrán saber quiénes serán los nuevos miembros de la familia upecista. El encuentro será este viernes 28 de junio en el Auditorio Julio Villazón Vaquero del Campus Universitario C de Sabanas a partir de las 8 de la mañana y vía web por los canales Unipopular Cesar en Instagram, Unicesar Oficial en Facebook y en la página unicesar.edu.co. En el corregimiento de Potrerillo, jurisdicción del Paso, Cesar fue asesinado de varios impactos de bala Iván Rafael Inbrecht, más conocido como Bulele, de 20 años de edad, cuando se encontraba con un grupo de amigos frente a una vivienda. Según testigos, los sicarios fueron vistos merodeando un día antes en el parque de la población, supuestamente tratando de ubicar a la víctima, logrando ubicarlo la tarde de ayer cuando estaba conversando con dos amigos, quienes se pusieron a salvo. Se conoció que la víctima había recibido amenazas por sujetos desconocidos que lo señalaban de cometer hurto de ganado en fincas cercanas de la Loma de Calenturas. Un trágico accidente de tránsito se registró la noche de ayer miércoles 26 de junio, en el que se vieron involucradas dos motocicletas que colisionaron entre sí, cuando desplazaban a las afueras del reconocido centro comercial Mega Mall de Valledupar. Según las primeras informaciones, una de las motocicletas donde se trasladaba un joven de 24 años, iba a alta velocidad, impactando fuertemente contra un vehículo similar, en el que se transportaba un hombre, quien resultó gravemente herido. Tendidos en el suelo, quedaron las dos víctimas de este suceso, los cuales aún no han sido identificados, siendo trasladados de inmediatez por ambulancias a un centro asistencial, donde se encuentran en grave estado de salud y bajo pronóstico reservado. Con el objetivo de evaluar compromisos y avances de los Juegos para Suramericanos, Valledupar 2026 se realizó en la capital del Cesar el segundo comité organizador local, con la presencia de la ministra del Deporte, Luz Cristina López, el director de Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, Alinson González, la secretaria de Deportes Departamental, Raiza Rincón y representantes del Comité Paralímpico Colombiano. En el mismo ejercicio organizacional de las justas, la representante del Gobierno Nacional lideró un recorrido de inspección por los escenarios que serán utilizados para el desarrollo de los Juegos, incluso dejó una serie de recomendaciones técnicas y de infraestructura que permitan garantizar la sana competencia entre atletas de esta naturaleza. El Alianza Fútbol Club oficializó la llegada a la escuadra vallenata del delantero, Misael Martínez, quien volverá al estadio Armando Maestre Pavalló, en donde debutó como jugador profesional. El delantero proviene del actual campeón del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga, luego de su paso por llaneros y patriotas. Soy Misael Martínez, jugador de Alianza Fútbol Club.